Los signos son siempre una manera que nosotros, o unas herramientas que nosotros necesitamos para poder entender y descubrir el actuar de Dios. Somos una cultura de muchos signos y en esa lógica a veces nuestra fe se ve mediada por ellos. Muchas veces los necesitamos para poder creer que existe algo. Sin embargo, una fe auténtica debe trascender siempre la realidad de los signos. ¿Por qué? Porque el Dios que nos habita es un Dios que se puede entender o se puede percibir en la vida, en la vida que nosotros tenemos. Hay una situación dentro del texto hoy que Jesús denuncia a la gente que está con ellos. Los están viendo hacer signos, lo están viendo obrar y todavía piden una señal. Todavía piden una señal. Cuando nosotros vivimos la fe con esta lógica, puede ser, puede ser, no es que sea así, pero puede ser que nuestra fe no es tan fuerte como aparentemente lo podamos pregonar. Cuando nuestra fe pasa por esas cosas que son insignificantes, pueden muchas veces ser una fe que fácilmente claudica. Yo puedo ver esto cuando muchas veces nuestra experiencia religiosa no se acomoda a mis imaginarios, a mi forma de cómo me la enseñaron. ¿Cierto? Hay personas que sufren por eso cuando dicen, es que el rosario no era así, así no me lo enseñó mi abuela. Y hoy cuando se hacen los rosarios, ¿cómo se llamarán? Un padre decía que eran rosarios de Araganes, cuando eran las primeras cinco decenas y el Señor va a comprender después. Entonces, es que así no me lo enseñó, entonces empieza a tener una crisis de fe. Porque no reza como yo, porque no persevera como yo en los grupos, porque no va a misa como yo voy. Y entonces entra en una crisis que no debe ser así la fe probada, que no debe ser cuestionada la fe. Y entonces, esos signos que muchas veces le sirven a cada uno, no es que sean malos los signos. Y no es que porque usted pida signos es que ya no tiene fe. No, los necesitamos. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra forma de ver. Cuando usted exige amor, cuando usted exige amor, espera actitudes. Espera actitudes. Entonces, no basta que se lo digan de palabra, sino que usted mira actos, usted evalúa las acciones de la persona. Y puede desde ahí usted decir, si me está amando, puede decir, no se le nota. Entonces, lo mismo es en la fe. La fe, la fe a veces está mediada por la imagen, y la imagen no es que sea lo fundamental, no es que sea lo esencial. Si no existe una imagen acá, entonces ya se perdió la fe. No. Lo que pasa es que volver, volver el centro de mi fe en esas cosas, que eso se vuelva el centro de mi fe, eso es lo que se cuestiona. ¿Por qué? Porque un signo, una señal de la existencia de Dios en la vida de nosotros, es la vida, la vida misma. Lo que nosotros vivimos a diario, y si nos cuesta percibir a Dios ahí, en ese signo tan grande, tan maravilloso como es la vida, yo creería que la fe, la fe habría que cuestionarla ahí, o sea, en qué estoy yo poniendo mi fe, en qué estoy yo realmente centrando mi experiencia de fe. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo aparece dos ejemplos. Es una fe que exige, que exige también la conversión. Entonces, se ha venido hablando, creo que el miércoles decíamos precisamente esto, o sea, cuando usted descubre a Dios, el martes, descubrir a Dios, cuando Jesús dice, te doy gracias porque has escondido esto a los sabios y entendidos, y se lo ha revelado a la gente, decía, descubrir a Dios, ¿verdad?, en la vida. O sea, nos debe mover, o la respuesta a ese descubrimiento se llama conversión, y hoy es lo mismo. La fe que tenemos debe traducirse en un cambio de vida. Y pone dos ejemplos, Nínide y la Reina del Sur. Entonces, dice que ellos se convirtieron con la predicación de una a la otra, con la sabiduría de Salomón. Entonces, esa manera de vivir la fe debe traducirse en un signo aún mayor en nosotros, y es la conversión. La conversión como esa experiencia de un retorno a Dios, pero también como un cambio vital en la vida de nosotros. Es decir, ese cambio vital son actitudes, son acciones que debemos nosotros transformar en el día a día. Si bien es cierto, si bien es cierto, usted no va a cambiar físicamente, ¿cierto? No va a cambiar físicamente, no va a ser cambios sobrenaturales, sino que los cambios son aquellos que son profundos, que a veces cuesta percibirlos, percibirlos porque son en el interior, son en el interior. Que se pueden notar en la vida cotidiana, en la vida de fe, por ejemplo, usted dice, normalmente tiende a, cuando se enoja, a ser grosero, a decir groserías, a herir a las personas. ¿Cómo se nota la conversión ahí? ¿Cómo se nota? No es que usted va a dejar de enojarse. Hay gente que le pide algo sobrenatural a Dios, Señor, permíteme que desaparezca el enojo. Si hay cosas que son reales, que usted no las va a quitar nunca. El enojo, el enojo, por cualquier situación, uno cuando es fósforo, se enciende siempre. ¿Cierto? El problema es cómo lo controla. ¿Cierto? Cómo lo controla. Y eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Es como aquel que lo tienen etiquetado por la cara que tienes, que tiene una cara de enojado siempre. Y cada vez que te vean, usted está enojado, y eso es lo que más lo enoja a uno. Cuando le preguntan, ¿está enojado? ¿Se enojó? Entonces, la reacción que usted tenga frente a eso, esa es la conversión. ¿Cierto? Ya por la pregunta no me enojo, y tampoco le respondo. Y voy haciendo una acción de conversión. Y entonces, por eso, esta generación que interpelaba a Jesús con un signo, ¿verdad? Les parecía tan normal porque, miren que, bueno, esto es más evidente en el Evangelio, en la época en que Mateo escribe el Evangelio. En la época de Jesús había mucha gente que curaba, los que se llaman los tramaturgos. Había mucha gente que hacía muchas cosas de esas. Lo mismo que Jesús, encontraba un ciego, entonces había gente que lo tocaba y quedaba sano. Entonces era como confuso para el pueblo descubrir si realmente Jesús era el Mesías. Por eso, ¿cómo se llama? Juan, el Bautista, le manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías, el que debemos esperar? ¿O hay otro? Y entonces Jesús lo remite a los signos. Dígale que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Le muestra acciones. Pero no era evidente, no era tan fácil de percibir, porque cualquier persona lo hacía. ¿Dónde está el sello de Jesús? Y el sello es que Jesús trae un anuncio y es el reino de Dios. El reino de Dios que enseñaba a vivir la ley de una manera distinta. El reino de Dios que enseñaba a que la gente realmente entendiera a Dios como su Padre. Un Dios más cercano. Un Dios más cercano. Un Dios que trascendía cualquier límite que los impedía a ellos estar cerca de Dios. Entonces, por eso, ellos pedían signos. Pedían signos diferentes a los que ellos estaban viendo dentro del normal de las personas. Dentro de lo normal de las personas. Entonces, por eso cuestionaban esto. Pero, sin embargo, Jesús les pide una cosa más. Y él dice, están viendo los signos, pero no se convierte. Están viendo cómo obra Dios, pero no hay conversión. Y lo mismo le pasaba a Juan. Juan estaba en el desierto, haciendo signos también. Y le preguntan todavía a Juan, ¿y qué tenemos que hacer? Y Juan lo llama la conversión. Y si usted no le cobre más de lo debido a la gente, el otro no le ponga cargas pesadas a la gente. Entonces, conversión. Y eso es la fe. Si la fe no nos mueve a la conversión, a un cambio de vida distinto, hay que cuestionarla. ¿Por qué? Porque si ustedes notan todo ese signo de fe que ustedes viven, el venir a la Eucaristía, orar, leer la palabra, el asistir a un grupo, las personas que los están viendo les van a pedir un cambio de vida distinto. Aunque usted lo esté haciendo. Y le van a estar diciendo, conviértase. Y le van a estar diciendo, cambie. Y le van a estar cuestionando su forma de vivir. Entonces, no es en sí mismo que los signos sean malos, ¿no? Nos necesitamos, siempre y cuando eso fortalezca nuestra fe. Siempre y cuando los signos, las señales, lo que alimenta tu fe, la imagen, no sé, otras cosas. La caridad, las obras de misericordia. Hay gente que dice, hay gente que dice, yo no necesito estar en una iglesia para creer en Dios. Basta con hacer obras, basta con hacer obras de caridad. Y entonces, hace las obras de caridad, pero después pide votos. Después anda, tiene aspiraciones de alcaldía, entonces anda buscando los votos. Y entonces usted ve, ve haciendo muchos signos, pero no hay conversión debajo. ¿Cierto? Uno, cuando está en las épocas electorales, no es que, bueno, yo no es que me alegro por ver al candidato por ahí. Yo sé cuál es la intención de estar ahí. Pero, entonces, esos signos que no son de fe, sino de intereses, son los que Dios no quiere. Son los que Dios no quiere. El que, el que va y se compra, se compra una Biblia para ponerla de amuleto en la puerta para que no se vayan a entrar los ladrones a robarla, a robársela. Es semejante a aquel que compra una mata de sábila y la pone detrás de la puerta, creyendo que le va a traer prosperidad. Y lo que va a hacer es correrle a la suegra. Nada más. Entonces, entonces, esos amuletos, esos amuletos no son los que, los que Dios está cuestionando hoy, ¿verdad? La fe no es un amuleto. La fe no es un amuleto. Como aquel, como aquel, ustedes han visto hoy los, los cantantes modernos. Hoy usan un rosario, pero nunca lo guardan. Es una moda nada más. Entonces, andan unas cruces grandes, parecieran obispos, pero no toca la vida de ellos. No toca la vida de ellos. De eso se habla hoy. De eso se habla hoy. Yo puedo andar muchos signos, pero no dicen nada. Puedo andar muchos signos. Ustedes, las mujeres, compran unas pulseras que tienen como 15 imágenes de la Virgen ahí, en la mano. Y entonces, si eso solamente es un adorno, no sirve de nada. ¿Cierto? ¿Qué te compromete? Una imagen. ¿Qué te compromete la lectura de la palabra? ¿Qué te compromete la existencia de la Eucaristía? Entonces, eso es, de eso se trata. De eso se trata. Yo les digo a ustedes siempre, hay personas que compran su cadenita con la cruz, sus aretes son una cruz, su anillo tiene una cruz. Un cementerio ambulante, si no hace nada. Si eso no hace nada en su vida, un cementerio ambulante. ¿Verdad? Entonces, se trata, se trata de, María Teresa, esconde la cruz ya. Tranquila, no se preocupe. Usted no es un cementerio ambulante. Entonces, se trata de ser conscientes de que hoy el Señor nos invita a que esos signos realmente signifiquen algo en su vida. Que la muevan a la conversión. Que nos muevan a la conversión. ¿Cierto? Que signifique algo para nosotros. Que realmente le dé vida a nuestra fe. Le dé vida a nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no, dice, aquellos nos van a condenar. Aquellos que se convirtieron con signos. ¿Cierto? Es curioso cuando personas que son apóstoles, digo, que empiezan a dar testimonio a otra persona y lo traen a los grupos y la conversión. Pero apenas esa persona tiene un problema con alguien, deja al que trajo y se va. Este que se convirtió, lo va a acusar después. Entonces, pidámosle al Señor que hoy nos ayude, ¿verdad? A ser conscientes de esta conversión que nos invita a movernos siempre a dinamizar la fe. Y que los signos sean siempre para nosotros una experiencia de darle vida a la fe. Que el Señor nos pide que hoy demos testimonio de eso que decimos profesar, eso que decimos creer. Pidámosle que nos ayude hoy a fortalecer la fe con esos signos, esas señales que vamos descubriendo en el día a día en el Señor. Amén. Amén.